¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video y esta vez será algo muy importante. Al parecer, en la tienda de Playstation apareció una imagen promocional de un personaje de un juego llamado Govlogar. Este personaje es un general espartano al servicio de los dioses de la metodología griega. Bueno, se filtró en la tienda de Playstation por lo que quiere decir que es un rumor apenas, pero si llega a ser real, no podemos tomarlo como que se acabó la guerra y las exclusividades. Entonces, cada empresa tiene sus puntos fuertes y herramientas para sobresalir, pero sería un primer paso para más colaboraciones. Y en otro punto de vista sería que solo será un patrocinio con Playstation, solo será exclusivo para Play. Bueno, aquí les dejo un audio donde confirma la skin de Kratos en Fortnite. Informe de realidad 32. Nota mental. No investigar a los objetivos antes de llevarlos a la isla. Porque si no, puede que descubra un par de cosas que no quiero saber. Como, no sé, por ejemplo, que el siguiente tipo de la lista ya ha acabado con varios dioses con sus propias manos en un arranque de ira desenfrenada. Por el momento no hay más noticias sobre la skin de Kratos, pero si llega a salir más noticias, lo traeré al canal. Y bueno gente, eso sería todo. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Chau chau. 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 Chau.